...por un grupo de taxistas en el aeropuerto donde iba a recoger a los pasajeros. Lo acaban de ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los taxistas de Málaga denuncian la proliferación de lo que denominan piratas sin licencia y el intrusismo de las empresas de vehículos con conductor como Cabify, que ha reforzado su flota para la Feria de Málaga. Los incendios forestales siguen también haciendo mucho daño aquí a Andalucía. En la tarde de ayer se originaba un fuego en Santa Olalla del Cala, en Huelva, en el que todavía a esta hora trabajan los bomberos. Tercer día de la Feria de Málaga y víspera del 15 de agosto, una de las jornadas más festivas en todo el país, por lo que se espera llenazo, tanto en el Real como en el Centro. Además, esta tarde se celebró centenares de personas se han concentrado en Granada y en otras ciudades españolas para defender los derechos de los dos hijos de Juana Rivas, la mujer de Maracena que permanece en paradero desconocido para no cumplir la sentencia que le obliga a entregar a sus hijos a su exmarido, condenado por maltrato. Hoy Juana ha enviado una carta que se ha leído en Granada, donde pide a la juez que se ponga en su lugar, Almudena González. Bajo el lema, protejan. El incendio de Santa Olalla del Cala, que se originaba ayer en esta zona de la Sierra Onubense, ya está estabilizado. Varios retenes de bomberos siguen trabajando y las provisiones son optimistas. Gracias, Norberto. Otro incendio intencionado es el que ayer se produció en Jaén. Tres menores, atención, están siendo investigados por su presunta implicación en este incendio que ayer se originaba en un paraje próximo a la capital. La policía local ha encontrado una mochila con material incendiario en la zona afectada de Jabalcud y la Guardia Civil les imputa un delito contra el medio ambiente. El fuego está ya controlado. Tomás Medina. 17 hectáreas quemadas. Pues es un lamentable episodio más de este conflicto que desde hace meses se enfrenta a taxistas y a empresas de vehículos con conductor y que ahora ha disparado las tensiones en Málaga coincidiendo con la feria. Es imposible coger hoy un taxi tras la huelga iniciada ayer por sorpresa para denunciar el intrusismo que sufre este sector. Cristina Mena. Calma tensa en la bolsa de taxis que surte a la parada del aeropuerto de Málaga. Son 200 coches parados después de una noche en la que se han producido los primeros conatos de enfrentamiento. Málaga sigue de fiesta grande con gran cantidad de visitantes llegados de todo el país y del extranjero. Por la mañana diversión se concentra en el centro histórico. Allí el punto de encuentro es el arco de calle Larios desde donde nos informa Manuel Bellido. Y en deportes el Betis acaba de presentar a su fichaje estrella Ángel. Con mucha expectación para verle aunque tendrán que esperar. Todavía los béticos hablan. Es hora ya de conectar con Vaya Verano. ¿Qué tal, Sergio Reyes? Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes. Aquí estamos de este lunes especial de Puente.